Chuy, Chuy, ¿está bien atento? A llegar a ponerle buena. Pero mire, es compasivo, porque cobraba siete. Ajá. Y con los cinco, con los dos. Es que hay mucho cogerla. Es que hay una emergencia ahí. Ah, por el malo. Es generoso, recobro por el malo. Ajá. Es generoso. Ajá. Vamos, Chiclin, vamos, Chiclin. Chiclin, Chiclin. Muerda, 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 muerda. Muerda al diablo, muerda al diablo. Ese es el pie malo. Lo que yo en el diablo gusta más que lo de Chiclin. Chiclin, tu pasta quebrada. Esa es. Es de Kurova. Ah, es cierto, esa era la quebrada. Ah, pues está malo. Pero mire que el diablo le quedó pan de usted, mire. Las uñas, ¿eh, Cama? No, es normal. Es de Kurova. Tanto acrílico es muy pesado. Sí, muy, mucho. Es de Kurova. Es de Kurova. Es de Kurova. No, es de Kurova. Es de Kurova. Es de Kurova. Es de Kurova. Que las uñas de los pies de la Chiclin, como que son de la madre. Arrancamos el infierno. Ah, pues yo quedo ahora viendo eso. Falta la bota, Chica. ¿Qué es la cuña? Ah, falta eso. Es de Kurova. Ya no me acabo. Ay, lo fallo. En esa llora porque llora la de Isi. No, ella no llora. Ya pasó el momento de ella. Vamos, Chiquilín. Vamos, Chiquilín. Dale. Levanta la cara. Sé valiente. Sé valiente. Sé valiente. Eso. Dele, dele, dele. Es mental, Chiquilín. Oh, oh, oh. Esto es mental. Tranquilítate. Es eso, Chiquilín. Es eso, Chiquilín. Es eso. Es eso. Quita la mano de aquí. Hace como que te estás maquillando, Chiquilín. Alta. Ay, ay, ay. Quítate. Relajate. Esto es normal. Me va a caer, pues, yo. Viene, viene. Yo también quiero ver esa chúa. Que relinche, hombre. Vea bien. Te acuerdas a ver la última. Te acuerdas. Borre, relinche. Borre, relinche. Pero no como la Dalí, la Dalí, pues. Borre, relinche. No, es que lo Dalí está ahí la pierna y va poniendo ya dentro. Ya Dalí no hace nada. Así que es el liche. Este va en común. No, es un nieto. No, es un nieto. No, es un nieto. No, es un nieto. Fuerda, cama. ¡Cama! Tienes fuerza. Vas para acá, sé este chicle. Ya está listero. Ya, salió del banco. Ya, salió del banco. De acuerdo. A la fuerza. Mira, a la cara del mundo, güey. Cama. Cama. Como Tico le está haciendo así en la nalga. La cara de Armando. Tico, ah, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es pelón, mira. Es pelón. Es pelón. No te vas a meter en problemas, Tico. Sí, Tico. Vos no vas a amanecer vivo, Tico. No, no, Tico. La bicha no tiene dueño. Sí, chulín. No, no, no. No dijo nada. No, no, no. No, no, no. Es pelón, no. Es por emergencia. El silencio. Se llama conmichete. Dije que no. Tico, ahí puedes operar a la vez. El silencio más de menos. A ver. Ahí puedes operar a la vez. Es pelón, el 24 le dejaron de hablar. Sí. Como qué trauma. Como qué trauma cabal soy. Tico, cuando es que el 24 le dejaron de hablar con vos. 31 ustedes desaparecen. Sí. No, pero eso fue porque eso me agarró y no me soltó. ¿A quién? Sí, sí. A ver si. Yo estaba así, tranquilo. De así cruzó todo, todo, todo y me fue. Esa es tóxica. ¿El qué? Que vos no lo dejaste bailar a él con la chiquita. Diablo, si él quería irse con otra podía ir. Diablo, como que amarrado lo tengo a mí. Ay, ella intenta clavar, Deni. Ve. A ver. Ay, ella está tóxica. A ver. Vaya. ¿Por qué? Que Armando era tóxico y ahora era tóxica. Yo siento generosa con el SL bailar y así, diablo. Si, quien dice Armando. Tóquelo. Tóquela, chiquito. Tóquela. Tóquela. Gran poder de Cristo, chiquilín. Vamos, tú puedes. No, papi, que no. Dale, chiquilín. Tú puedes. ¿Uno más? Roja. No hay definición de qué competes. Que demonios. va a creer que el diablo es el diablo el diablo es el diablo el diablo es el diablo va a creer que el diablo es diciendo oramos padres por este demonio yo quiero yo quiero es que el señor puede ser cualquiera vamos a ver esto lo de verlos me crece voy yo aquí yo te tengo amarrado nadie va a decir eso es que nada él está diciendo que yo no tenía amarrado el 31 y si él quería no pasa nada vamos a decir ve si no le hagas caso no, no, no para que hagas ahí tenga su pareja qué hermoso no, Dios mío, llévame llévame vaya, Dios mío, llévame a mí me estás exagerando o piensa que el chico la tiene así es que me da risa a ver, es que piensa quiero decir algo y no puedo a mí me dolía mucho las rodillas como la gladi eso quería decir fuera que eran cosas no entendí mucho nada, nada, nada ¿qué decís? ¿Ese es castigo o qué? ¿Qué? ¿Qué malo hiciste vos? ¿Por qué? Porque como que es prisionera me teme ¡Nadie! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es mi hermoso! Es que esta vista está acostumbrada con esposa, dice ¡Hermanita! 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 ¡Yo la cuido a mi hermanita! ¡Hermanita! ¡Hermanita! ¡Y clavado es lo que hace! ¡Es la tierra que te sacó! ¡Hermanita! ¡Hermanita! ¡Baja la vista, Felipe! ¿El qué? ¡El dedo gordo! ¡El dedo gordo! ¡Ay! ¡Dale chance a Lipe! ¡Y mira Lipe! ¡Vaya para Lipe! ¡Que agarre! ¡Y a la avi que está viendo! ¡El gran pantallón le dije! ¡Mira la cara! ¡Ahí está feliz! ¡Ahí está feliz! ¡Vamos con otro! ¡Vamos con otro! ¡Vamos con otro! ¡Otro sufrimiento! ¡Ay! ¡Es que le duele el like! ¡Ah! ¡El like! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Alto la pierna! ¡Nada más la otra vez! ¡Aprovechamos! ¡Dale la mano a su novio! ¡A ver! ¡Ustedes que puedan proveerlo! ¡Felástico del otro! ¡A ver! ¡Ya apunta a ella! ¡No le digan cuatro veces a ella! ¡Hermanita! ¡Bájate piedra! ¡El tico todos los días va a querer venderse con la vida! ¡Toma el beso hermanito! ¡Y el milagro! ¡Mmm! ¡Te huele después el besado! ¡Eso hermanito! ¡La comida siempre que huele! ¡Huele rico aquí! ¡Háganla sufrir! ¡Háganla sufrir! ¡Háganla sufrir! ¡Que grite! ¡Más prueba! ¡Más prueba! ¡Está peor! ¡Ahí! Hay la locura yo puedo caer por de duro! ¡Háganla que allí duele! ¡Un gran moco que era! ¡Más estrecho! ¡Uyela! ¡ Que salado! ¡Tu brazo! ¿Era porque venimos de correr? ¡Guácala! ¡Ay! ¡Ey! ¡Es a mordir! No! ¡Me la aprendiste en nota! ¡Un montón de manchas! ¿No es verdad? ¡Que la tatúa bien! ¡Ay! ¡Te quedan los dientes negros ahora! nada y la carita tuya la vaca feliz se comporta como que mas bichita la vaca que decís que decís que decís que decís muestra muestra llame a los mamás ese exorcismo usted no cae lo triste cuando la abuela vea esto ay Dios mio santo que hombre que te pasa muerta muerta este es muy salado tiene ese raso pásame eso la trompada que le dio dale ya esta es buena ya estuvo el dedito si el del otro el like tambien falta la vieja con la jenny pero con la jenny tengo que mandar a hacerla de nuevo si pero es que el chiquito me acaba y asi como ella quiere 5 dolares el venado es de promoción venado y asi como ella quiere mandarla a construir para de nuevo mandarla a hacerla ay Dios mio muerta 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 ya esta limpia porcilla ya estuvo ya limpio ni quiero ver estos videos paja paja tuya paja tuya esta buena ya ay 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 los meñizcos como llama volados el estres 5 dolares te alcanza te alcanza hoy la besi que tenga el tico 3 pelo besi mejor que tenes vos a mi besi no ahorita a ver estres diablo hermanita diablo hermanita hermanito felipe y queria ver lo listo el pelo el pelo es que si ya le crecio bastante tiene que estar pendiente y por si muertes en otras palabras, no te quiera ir no te quiera ir no te quiera ir no te quiera ir venite venite así no así no así no así no así no así así déjala mejor que de mi hermanita venga hermanito pobrecita 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 a la vez mira para atrás y la mano no lo conoce la pobre le falló el cálculo yo no estoy tan estresado no no